12 policías y un gran número de personas fueron testigos de la aparición de un ovni sobre la ciudad de Lérida, España. En Lérida, España, en la madrugada del 17 al 18 de octubre de 1980, la tripulación de un coche patrulla se percató, a eso de las cuatro y media, de la presencia de un ovni, cuando se encontraba de servicio en la plaza Cataluña de la ciudad. Al momento, se dio aviso de la extraña presencia en el cielo leridano, y los agentes se dirigieron hasta el lugar donde se desplazaba el ovni, a lo largo de un recorrido aproximado de un kilómetro. Al coche que lo había visto primero, se le unieron otros tres. El objeto volante permaneció estático en el cielo, a la altura de la avenida Tortosa. Hasta allí llegaron también los policías, que pudieron ver más de cerca el brillante aparato. Emitía luces amarillas, anaranjadas, rojas y verdes. También se detectó la presencia cercana de otro ovni, aunque fue de menor tamaño. Fue entonces cuando los policías empezaron a hacer señales luminosas al aparato, utilizando la luz de la sirena o superior y el faro o reflector. Lo más interesante es que el ovni inició también una serie de efectos luminosos, aparentemente como respuesta a los que se dirigían desde la avenida de Tortosa. Se confirmó que en este intercambio de señales no hubo ninguna clave, ni se intentó mantener diálogo a través del alfabeto morse. Los policías simplemente lanzaban nerviosos destellos que, a su vez, eran contestados por el ovni. Después de mantenerse en el aire a muy baja altura, por espacio aproximado de una hora, el objeto se puso en movimiento, esfumándose del lugar en cuestión de segundos. En cuanto al número de personas que pudo ser testigo de la presencia del gran disco en el cielo leridense, fue elevadísimo. Aparte de las dotaciones policiales, 12 hombres entre municipales y nacionales, todas las personas se encontraban iniciando sus tareas en el mercado central pudieron ver tanto la persecución como el ovni.